¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se puede recordar Fui la ilusión de tu vida Hace más de un año y hay Hoy represento al pasado No me puedo conformar Hoy represento al pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad 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 Que te importa que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ha pasado No se puede No se puede recordar Fui la ilusión de tu vida Hace más de un año y hay Hoy represento al pasado No me puedo conformar Hoy represento al pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad